El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ceja en su empeño de construir un muro fronterizo entre su país y México. En una visita a la zona limítrofe de California el viernes, Trump reiteró que su aspiración será una realidad si las autoridades mexicanas no hacen más por detener el flujo de inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos. Estas nuevas declaraciones tienen lugar solo un día después de que afirmara que retrasaría un año el cierre de la frontera con el fin de conceder a México más tiempo para que fortalezca la administración de su región divisoria. Todos han visto que yo no quiero verme obligado a hacer esto, pero será una situación beneficiosa para nosotros. Tendremos que imponer barreras arancelarias a los coches que entran en Estados Unidos procedentes de México. Y si eso no funcionara, que creo que sí funcionará, cerraremos la frontera.